Yo fui muy pobre allá en mi tierra, nunca lo voy a olvidar Un día logré cruzar la frontera y me puse a trabajar Pero no para los gringos, ahora les voy a contar Trabajando pa' los güeros, fue la misma situación Yo busqué rumbos distintos, tal vez era mi ambición Pero ya de muchos gringos, ahora yo soy el patrón Trabajo contra la ley, no me avergüenzo de nada Al cabo que yo esta vida, nomás la traigo prestada Ay, que mi Dios lo decida, cuando sea mi retirada Cuando llegan mis pedidos, quieren de a dos y de a dos Quieren estar bien surtidos, para ellos yo soy su Dios Se sienten muy bien servidos, por eso me llaman vos Trabajando pa' los güeros, fue la misma situación Yo busqué rumbos distintos, tal vez era mi ambición Pero ya de muchos gringos, ahora yo soy el patrón Cuando reviente la bomba, tal vez me vaya muy mal Pero mientras se arredonda, la vamos a disfrutar Porque otra vez a ser pobre, yo no pienso regresar Y ya de muchos gringos, tal vez me vaya muy mal